Como siempre muy agradecidos, me encanta como está abrazando a esa guitarra. Nos visitó hace algunas semanas atrás para contarnos porque advertimos, esto se da cada dos semanas en la ciudad de Venado Tuerto, al menos por ahora. Y estamos hablando de la peña oficial de Omar Olmedo, que nos estuvo contando un poco la historia, cómo surgió, cómo se formó. Pero en esta oportunidad también hizo de productor. Y nos trajo a una de las artistas que va a estar mañana viernes, 7 de julio por la noche, allí en este salón de la ciudad de Venado Tuerto, que está en Calle Paz y Avenida Jorge Newbery, acá en el barrio Bernardino Rivadavia. Así que somos parte con el VER TV también. Así que saludarlos, agradecerles. María Emilia Sorci, Omar Olmedo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tu espacio. La verdad que es la primera vez que estoy en televisión, así que la verdad que hermoso este momento. Así que bueno, muchas gracias por tu espacio. Y bueno, como bien decías, a pasito nada más de mañana ya la peña, para disfrutar en familia y con toda la gente que se va a hacer presente en este espacio. Exacto. Omar, nos habías estado contando, ya vamos a profundizar con él, Emi, muchísimas preguntas y también nos van a estar compartiendo su música en vivo, así que disfrutamos y agradecemos aún más eso. Pero charlamos de cómo surgió la peña, de que finalmente pudieron arribar a este lugar, por así decirlo, anclar la peña allí y quedarse cada dos semanas, pero también va teniendo cierta orientación, identidad temática, cada peña puntual y mañana justamente la voz femenina va a predominar. Sí, sí. Bueno, eso surgió de una idea de que ya, bueno, como bien sabés, yo hace 20 años que me dedico a lo que es el folclore. Y bueno, estamos con el tema de las peñas hace más de 10 años que venimos, en la cual la primer peña se llamó La Chacarerona, La Chacarerona Peña. Y bueno, después le fuimos cambiando el nombre, bueno, ahora quedó La Oficial, en realidad es La Oficial, no es La Peña Oficial de Manuel Medo, pero es La Oficial, es el nombre de La Peña, así que bueno, el cual puedo producirla y me di el gusto de tener mi propia peña, así que muy contento por eso. Y bueno, la temática de esto es darle un poco de, para ir variando un poco lo que es no solamente el canto masculino, sino también el canto femenino, y se vienen con algunas ideas de poder darle espacio también a los pequeños, porque tenemos muchos artistas menores de edad, que gracias a Dios los padres los están llevando, los están acompañando. Como ser La Última Peña, se sumó una niña, Luana Roldán, que es de, los padres son de acá de Venado Tuerto, pero hoy residen en Chabás, es una niña de 11 años, que se sumó a cantar unos temas, toca el acordeón, toca la guitarra, canta muy bien, y bueno, de ahí salió, me empezaron a mandar contactos de Chisco, tenemos una nena también de Teodelina, tenemos un varoncito también de Casilda, que se quiere sumar, así que por ahí en algún momento le vamos a hacer la Peña Kids también, para que nos acompañe. Yo usaría un término más, los gurises no sé, porque nos van a decir que les robamos, pero vamos a ponerle algo más folclórico, algo más nuestro. Claro, sí, 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 obviamente. La Peña Kids. No, no, vamos a buscarle un nombre, vamos a buscarle un nombre, no está muy tradicional el nombre, pero por ahí viene, por ahí viene. Pero bueno, ya se va a dar la producción seguramente para eso, y buenísimo que estén proyectando esto, que se va gestando no solo un espacio para el espectador que disfruta, que necesita de ese lugar para escuchar esa música, para poder hacer también la expresión corporal, como también sucede en la Peña de Omar Olmedo, Peña la Oficial. Pero en este caso, para mañana viernes, ¿quiénes más van a estar acompañando, Emilia? Va a estar Vanessa Díaz, sí, o sea, voy a compartir el escenario con unas voces tremendas, así que bueno, saludos a todas ellas. Vanessa Díaz, Selena Cabrera y Nair Obregón. Así que bueno, no las conozco estas chicas, pero bueno, a Vanessa sí, hemos compartido ya el escenario, así que la verdad que va a ser un placer compartir el escenario con ellas, así que bueno. ¿Y cada una va a estar teniendo su momento o se van a ir fusionando? No, cada una va a tener su momento para obviamente expresar cada canción, cada tema en el escenario, así que todo su tiempito para cada una con ellas. Omar, ¿y cómo viene siendo la convocatoria de los artistas? Tenés, como nos decías, muchísimos contactos, pero ¿abundan las mujeres artistas en este sentido, en este rubro? Hay, hay muchas mujeres artistas, muchas mujeres cantoras, que a lo mejor no se da el espacio o el momento de tenerlas todas juntas, como en este caso, es cuestión de convocarlas nada más. Pero sí hemos tenido la suerte de compartir escenario con un montón de mujeres, no solamente de Venado, de acá de la zona hay muchas también, tanto en canto como en danza. ¿Y cómo sigue siendo la respuesta del público? Entendiendo que ya tenés los seguidores del folclore, de la peña o quienes te conocen directamente a vos y gracias a eso pueden acceder a toda esta propuesta y espacio también que le brindás a los artistas, ¿cómo viene siendo la respuesta? Cada vez son más, están los de siempre, se suma nuevo público. Y se fue de la primer peña que creo que fue cuando estuviste. Esa no fue la primera, esa creo que fue la segunda. La segunda. Yo me enteré tarde. La segunda. Bueno, se fue sumando mucha gente nueva, aparte de la gente que nos acompaña siempre. Hoy podemos decir que desde hace dos días estamos con la entrada agotada, ya no tenemos más entrada. ¿Qué cantidad se ha vendido? Y se vendieron, la idea fue siempre de reservar para 80 personas y bueno, después la idea de que gente nueva se vaya sumando en el lugar. Pero bueno, hoy nos encontramos con más de 100 reservas ante la peña y bueno, no contamos con tanto espacio para tanta cantidad de gente. Así que ojalá Dios quiera que esto siga creciendo y bueno, nos vamos a tener que ir rotando obviamente. O si no, el que llega primero, que llama primero, el que manda mensajitos. Va a ser el que va a poder disfrutar, pero para nosotros muy contento, obviamente. Muy contento, muy feliz de que la gente nos responda como nos está respondiendo. Aprovechamos ya de ir anticipando. ¿Dónde se está realizando esto? Recordamos que es mañana, el horario. Mañana en el salón de Tengo Eventos. Esto va a ser en la calle Paz y Ñubri. A partir de las 21 y 30 horas ya van a estar las puertas abiertas. La Peña Simpia arranca 22 horas, 22.15. Así que los esperamos a todos. Vale siempre repasar también cómo se va dando la dinámica. Simplemente se puede ir, se puede llevar el mate, ¿hay algún servicio de buffet? Sí, sí. La gente de Tengo Eventos, la gente del lugar, tiene un excelente servicio de buffet con una muy buena comida, una bebida excelente. El que quiera llevar su mate puede llevar su mate. No hay ningún problema. También hay para compartir. Hubo en algún momento tortas fritas, algo de golosinas, alfajores. Hasta que salga el sol. De todo. Así que pueden encontrar de todo en la Peña. Así que los esperamos. Y como bien hoy marcabas, también es un espacio familiar. Porque muchas veces tal vez, si fuera de día, o se puede generar otros contextos en la Peña donde hay, se genera esa esencia del folclore, pero también en otro contexto. Sí, sí. La verdad que sí. Es un ambiente muy familiar. Muy familiar. Así que quien quiera ir con su hijo, está invitado también, obviamente. Bienvenido, señor. Y para aquellos artistas que quizás se están enterando de esto y que aún no les llegó la convocatoria, tal vez los tenés en mente o tal vez están por darse a conocer o quieren hacerte saber la disponibilidad para poder ser parte, pueden comunicarse con vos. Obviamente, obviamente. El cual yo, bueno, les puedo pasar mi número de teléfono. Lo podemos decir. Lo pasamos acá, que es 03462-377441. O si no, a mis redes sociales, Omar Olmedo en Facebook o Omar Olmedo en Instagram. Por ahí me pueden contactar. Y obviamente que el espacio es para todos. El que quiera estar y ser parte de la Peña, el espacio va a estar siempre. Así que muy agradecido por eso. También porque hay un montón de artistas que se van sumando. Un montón de artistas que están en lista. Ya tenemos fecha hasta agosto. Ya tenemos preparada la fecha del 21 de julio también. Así que para mí es un privilegio ni hablar. Bueno, y en este caso preguntarte también, antes de ir a EMI, siempre quedan muchas preguntas por ir haciendo. En este caso, mañana, más allá del espectador que va a disfrutar de la Peña y se anima a bailar, o de aquel que va a la Peña y sabe que ahí va a poder disfrutar de bailar. ¿Habrá alguna academia formalmente que se va a estar presentando? Sí, sí. Aparte de las señoritas que van a cantar, nos van a estar acompañando el ballet Renacer, el conjunto de danza femenina. A todos mujeres mañana. Mañana va a ser todo femenina. Si viene el espectador, pueden ser hombres también. No, sí, sí. Bueno, hubo un temita con eso porque me estuvieron llamando. Bueno, por eso un poco la confusión también. Se había dicho en un momento, gente había dicho en un momento que la Peña era solamente para mujeres. Mirá. Yo puedo dar fe que soy testigo, que es, como vos decís, familiar para todo tipo de género, para todo tipo de gente. Que por ahí no directamente, únicamente gusta del folclore, sino que es variado en su gusto musical, porque he visto ahí varias caras conocidas. La única oportunidad que tuve de irla otra vez, y mañana seguramente yo me adelanté e hice mi reserva. No, no, sí, sí. El que quiera ir a disfrutar, tiene las puertas abiertas. Así que lo vamos a estar esperando siempre, ni hablar de eso. Y que no se animen, y que si sienten que solo hay mujeres, que con respeto generen su lugar. Si bien ya lo tienen, porque la otra vez estaba lleno de hombres. Claro. Y el organizador es un hombre. Claro. Aparte, bueno, después que se termina el espectáculo de las mujeres que van a estar mañana, va a estar siempre el micrófono abierto, como lo llamamos nosotros. Así que el que quiera ir a cantar, el que quiera ir a tocar ese instrumento, puede llevarlo. Si no, nosotros tenemos nuestro instrumento ahí, y se lo prestamos, no tenemos ningún problema. Así que el que quiera brindar su espectáculo, el que quiera cantar alguna canción, a lo mejor va a disfrutar con su familia en ese momento. No está invitado, pero sí va a estar el micrófono abierto para que pueda cantarle algo a sus familiares, a la gente que esté con él compartiendo ahí. Que de hecho ha sucedido y al próximo viernes han estado como artistas oficiales. Claro, es verdad, es verdad. Los Shufra, por ejemplo. Sí, exactamente, Martín y toda la familia Shufra siempre nos han estado acompañando, así que, bueno, tuvimos la suerte de la última peña poder tenerlos como artistas a la banda que es de buena madera. Esto sucede en Venado Tuerto por ahora, con artistas, músicos, bailarines de Venado Tuerto y la región, como nos venís describiendo. Ahora, para aquel que es de la región, que se venga a Venado Tuerto, por supuesto, pero ¿estás pensando quizás poder llevar a la peña al oficial a algunas otras localidades de la región o un poco más allá? No, por ahora no. Bien venadense. Por ahora no, por ahora. Esto tiene mucho desgaste, aparte. Totalmente. Psicológicamente, más que nada. Y mucho trabajo lleva por detrás. No es solamente, bueno, invitar, vos tenés que estar pendiente de lo que necesitan los artistas. Es una peña organizada. Atenderlo como se debe, porque a uno como artista le gusta, cada vez que va a algún lado lo atiendan bien. Entonces, la idea es que el que venga a la peña se sienta bien atendido y pueda disfrutar la parte. Exacto. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a Emi, que no quita que volvamos a Omar a hacerte alguna consulta. Bueno, en tu caso, Emi, preguntarte, antes de ir a lo que va a suceder mañana, a lo que vas a estar compartiendo, ¿cómo te encontraste con la música? ¿O cómo la música te encontró a vos? Mirá, bueno... Que justamente nos compartiste una foto de cuando arrancaste, así que seguramente nuestra compañera la va a ir poniendo también. Está igual. En realidad, cuando era muy chica, siempre he cantado en coros, ¿sí? Y bueno, al transcurrir el tiempo, me he largado sola. Y he tenido otras oportunidades. Bueno, he cantado con los chicos de los NACU en su momento. Bueno, y después, gracias a que conocí a Omar, O Almeida, así que siempre agradeciéndole, porque siempre me hace el aguante en todos los eventos que él tiene. Me hace participar de todo, así que la verdad que muy agradecida. Y bueno, y me fui soltando. Obviamente, no tengo trayectoria en el tema del canto y demás. Lo hago porque me gusta. Así que estoy muy contenta, al margen de que por ahí pueda gustar o no. Lo hago con mucho amor y con mucho placer. Y bueno, y con todo el amor para, obviamente, dedicárselo todo al público, ¿no es cierto? Y esa experiencia que tuviste con otros compañeros dentro de un coro, ¿estaba orientado quizás a lo tradicional, a lo habitual? Exactamente. ¿Se hacían canciones del repertorio folclórico en alguna oportunidad? Sí, sí. Bueno, en esos tiempos la verdad que sí, pero por ahí no tantos. Entonces, bueno, me fui saliendo un poquito de lo que es el coro en sí. Y bueno, ya empezamos a ir un poquito más individual para ver cómo se daban estos casos, ¿viste? El tema del canto y cómo me encontraba yo en ese tiempo y en ese momento que, bueno, hoy en día, gracias a Omar con sus peñas y demás, la verdad que la vengo disfrutando muy bien y la paso muy bien con todo el grupo, con los chicos que también le mando un beso grande a toda la banda. Así que la verdad que se ha formado un grupo muy lindo. Bueno, en los eventos que él me permite, obviamente, estar y me acompañan hoy en día. Así que la verdad que muy contenta y muy feliz. Y Emi, ¿qué te motivó inicialmente para decir, bueno, yo quiero cantar? Al menos cuando empezaste en el coro y te iniciaste en ese contexto. No, en realidad, si vamos a decir la verdad, soy bastante caradura, por así decirlo. Bueno, me animo y, bueno, como te decía, le pongo toda la onda, toda actitud para ir para adelante y, bueno, y me gusta. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos y dentro de lo que lo hacemos, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bien. Bueno, y hacer una representación en varios lugares, como te había mostrado en algunas fotos, que gracias al folclore en sí me dio la posibilidad de viajar en su momento en el 2016 a Cuba. Hicimos Cuba a Panamá con Gustavo Guerrero, que también se lo voy a agradecer de por vida, porque si bien antes del canto yo bailaba folclore, bueno, me dio el lugar para salir por el tema por la música y, bueno, poder haber cantado en la Fragata Libertad, que hoy lo digo y estoy bastante emocionada, porque la verdad que es una experiencia maravillosa la que me ha pasado y, bueno, y la oportunidad que, bueno, también, como te decía, Omar me ha dado... Casi que se ha convertido como en un representante, Omar. Sí, sinceramente sí. Todo lo consulto con él. No, pero bueno, no solamente la he convocado yo, sino ella ha tenido su convocatoria desde otro lugar. Nosotros no hemos ido nada más que a acompañarla como músicos, así que para nosotros es un placer, obviamente. Mientras se pueda... Exactamente. La verdad que sí, que estoy muy agradecida. Y, bueno, disfrutándolo en cada momento que se da, cada evento, bienvenido sea. ¿Y por qué te orientaste hacia el folclore? Dentro del coro quizás había algún otro repertorio, pero... Claro, en realidad sí me gustó porque, bueno, cuando éramos más chicos es como que la Sole, en ese caso, es la que fue el boom de momento para arrancar por ese lado, más que nada. Así que, bueno, es como que lo tengo bastante más presente y, bueno, siempre me gustó la rama del folclore. Y hoy decías, no tengo trayectoria, que también me lo dijiste en un audio por WhatsApp. ¿A qué le llamarás vos trayectoria? Porque hacés hincapié que ya por el 2016 ya tuviste participaciones, así que cuando quieras acordar va a ser 10 años de eso. Pero imagino que antes habrás empezado con el coro, con el folclore directamente individualmente. No sé cuál será tu descripción subjetiva de trayectoria, pero... No tengo una trayectoria como 20 años de... Qué definición tiene. O bueno, al menos, ¿viste? Qué definición, qué definición. Y sí, pero bueno, todo siempre salpicadito, bueno, pero haciendo lo que obviamente nos gusta. Y en este caso tuviste la formación coral, que eso ha hecho en tu voz. Sí, ha hecho eso. ¿Has hecho otras formaciones desde lo académico o te van haciendo y con las herramientas que vas teniendo? Exactamente, le voy pidiendo herramientas a Omar. He estado también tomando clases con Meli Pueyo, que la verdad que también es una profesional excelente, que le mando un beso también. Así que, bueno, pero los tiempitos, ¿viste? Que uno puede, lo hace. A veces no tenemos demasiado tiempo y hacemos lo que podemos. Así que, bueno, como te decía, con todo el amor del mundo, bueno, trato de expresar mi voz lo mejor que puedo. Y en este caso, ¿cómo se siente? Porque por ahí estamos más acostumbradas, si bien Omar recién hacía mención de que hay muchísimas mujeres que intervienen en cualquier ámbito artístico, manifestación, pero ¿cómo te sentís vos? ¿Qué observás del panorama dentro del folclore a las mujeres? Ya sea desde el canto, desde la danza, ¿cómo está esa cuestión? La verdad que, ya te digo, las mujeres hoy en día, bueno, están arrasando bastante, así que me encanta, me encanta. Bueno, Van estaba en la parte instrumental, recién ahora le estoy conociendo el tema de su iniciativa con su voz, así que la verdad que las felicito. Ya te digo, no tengo mucho conocimiento de las mujeres en los escenarios. Bueno, también vas a ser un espectador este próximo viernes. Sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, la verdad que muy contenta con esta propuesta, así que, bueno, a disfrutarla. Ya mañana nomás, hoy ya tenemos ensayo, esta noche, así que ya mañana a todo nada. ¿Y qué es lo que más te gusta compartir del folclore? ¿Qué voces tomás? ¿Sos, digamos, interpretás canciones ya existentes? ¿Te animaste alguna vez a componer algo? No, ya canciones existentes. Sí, 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 no, no, nunca he compuesto, o sea, no he compuesto ninguna canción, así que... Y recién hacías mención de la importancia que tuvo años atrás, quizás aquel boom de la Sole con su aparición y demás. Por lo tanto, ¿estará ella dentro de tu repertorio? ¿Qué otros artistas elegís para poder reproducir y proponer, en este caso mañana? Sí, bueno, básicamente muchas canciones de la Sole que la ha hecho en su momento. Bueno, ahora estamos haciendo una chacarera nueva con Omar, que me la ha transmitido, así que, bueno, estamos poniendo en práctica, sacando la luz, así que, bueno, manejándonos dentro de ese repertorio. Y, bueno, calculo que lo estamos haciendo bastante bien. Y hoy decías un saludo a todo el equipo, a toda la banda. O sea, que cuando vos te solés presentar, te acompañan más músicos. Sí, un saludo grande para Gustavo Alonso. Está en todos lados, Gustavo Alonso. Sí, está en todos lados, es un genio. Pedrito Cabral y el Tolita Olmedo, que la verdad que son excelentes personas y la verdad que son excelentes músicos, todos. Y, bueno, y el gran cantante, Omar Olmedo. Es decir, ¿qué instrumentos aportan cada uno de los músicos cuando te acompañan? Y tenés, bueno, Gustavito, bueno, es el mago. El mago del... Como se llama en nuestro programa. De la A a la Z. Él tiene todos los instrumentos. Todos, todos. Se le conocen bien por el tema de la guitarra, obviamente. Evidentemente, el Tola en el bajo y el... Tola Percusión. Perdón, perdón. El Tola Percusión y Pedrito en el bajo, quise decir. Así que, bueno, este... No, re bien. Bien. Y también hacías mención de que has tenido la oportunidad, más allá de esta experiencia en la fragata, de forma internacional. Sí. También en nuestra región. ¿A dónde, por ejemplo, contanos? ¿A dónde has estado? Participando también acá, ¿de qué eventos? ¿De qué fiestas? Exacto. Hace poquito, bueno, fue el Día de la Mujer. Se hizo en Magiolo, el Día de la Mujer Rural, que me ha convocado Jimina Marinelli. Así que hemos compartido un hermoso evento en Magiolo. Y hace poquito fuimos a María Teresa. Ah, mi pueblo. Que fue la última vez que, bueno, que hemos cantado ahí. Así que, bueno, disfrutando de los lugares donde se puede ir. Así que, cuando lo invitan a él, él me invita a mí. Así que nos ponemos de acuerdo y vamos. Y preguntarte, por otro lado, quizás, más allá desde lo artístico, lo musical, en tu caso, desde la voz, ¿cómo te atraviesan estas cuestiones de la identidad folclórica? La verdad, es bastante... Sí, uno lo lleva bien en la sangre, ¿viste? Que lo llevas a todos lados. Como te decía, bueno, en su tiempo, cuando la Sole me arrancó, es como que te lo va transmitiendo y vas transmitiendo tus raíces, obviamente, en todos lados. Voy a tratar de compartirlo, obviamente, tanto internacional como nacional. ¿Cómo te proyectás? ¿Qué desafíos tenés en esto que te decís? No tengo trayectoria, dice María Emilia Sor. No, yo lo voy viendo día a día. O sea, es momento a momento, bueno, en cada evento que Omar me invite y demás, pero lo voy viendo día a día. O sea, no es que vos decís, tengo este proyecto, vamos a puntualizar acá, vamos a hacer algo nuevo. No, se da la situación, ensayamos y lo disfruto, porque es la manera donde yo justamente lo disfruto. No es que voy proyectando, más que nada, como te decía, por una cuestión de tiempo, por mi trabajo y por otras cuestiones que también hago, no solamente el canto. Hago bastante actividad y por ahí no tenemos demasiado tiempo, ¿viste? Exacto. Bueno, y en este caso, en minutos, nos van a estar compartiendo algo en vivo también. Vamos a hacer primero una breve pausa, pero bueno, puntualizar, por favor, la invitación, el flyer en pantalla, si nuestra compañera lo puede poner. Así, bueno, ya lo van teniendo en cuenta y a hacer fila desde las 9, 9 y media de la noche para poder entrar. A partir de las 9 y cuarto, entre las 9 y cuarto y las 9 y media, ya las puertas van a estar abiertas, así que los esperamos ahí en calle Paz y Ñubri, en el salón de Tengo Eventos, ahí con los chicos de José Galante, con Florencia Longoni. Así que, bueno, a disfrutar de este viernes, de esta maravillosa peña que hemos armado. Y además de María Emilia Sorci, ¿quiénes más le van a estar poniendo música? ¿Y vos? Ahí, Josecito Galante, y después, bueno, las compañeras que vamos a estar compartiendo escenarios. Como te decía, Vanessa Díaz, Celina Cabrera y Nairo Bregor. Bien. Compartiendo escenario. Así que, bueno, un placer escucharlas. Bien. Y la danza. La danza con el conjunto femenino del Valer Renacer. Bien. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa, solo para poder acomodarnos. No hago el agradecimiento ya, si bien permanentemente uno agradece, porque todavía no es el momento de la despedida, sino es el momento de hacer algunos acomodos técnicos para volver y disfrutar, al menos correr un poco el telón, de todo lo que va a ser esta noche a pura peña, mañana viernes, aquí en Venado Tuerto. Así que hacemos una pausa, pero ya venimos. Miranos en vivo por Facebook, VerteVGS, y por nuestra web, QuieroVerteV.com Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa. Las 24 horas del día, para que la salud sea realmente un derecho de todos. VerteV, la mejor programación. Domingos a las trece, Gigantes de Acero. VerteV, la programación que elige Venado y la región. Solicitamos la actualización de Billetera Santa Fe a doce mil quinientos pesos, ajustable según los niveles de inflación, y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. VerteV, la mejor programación. Domingos a las veintidós, la ruta del fútbol. VerteV, la programación que elige Venado y la región. Lejos de los que prometen pero no cumplen. Es el momento de aplicar la ley y de poner orden. Cerca de cada santafesino. Hace falta esperanza. Clara García, precandidata diputada provincial. Lista adelante, unidos para cambiar Santa Fe. VerteV, la mejor programación. Sábados, de nueve a doce, Metasábado. VerteV, la programación que elige Venado y la región. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires, brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad. VerteV, la mejor programación. Domingos en familia, de nueve a trece. VerteV, la programación que elige Venado Tuerto y la región. Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito. El ochenta y cinco por ciento de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de mil seiscientas balaceras que ha tenido Rosario. Tiene que ver con esta problemática. Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe. Logramos media sanción. Queremos que sea ley. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Sábado, desde Villa Cañás, el partido de la fecha, vivilo por VerteV Sports. Canal noventa y ocho de Venado Visión. Toda la red de canales del VerteV. Desde las catorce horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Desde las dieciséis treinta horas, el partido de la fecha de Primera División B. El local. Esportman de Villa Cañás recibe la visita de Jorge Niober y de Roquino. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por VerteV Sports. Único canal con los derechos explosivos de imagen. Para ellos, que fueron esenciales en la pandemia, que ponen sus propios vehículos, su propio celular, pagan su monotributo y su seguro, y que son víctimas constantes de los delincuentes, pedimos la ley de deliveries seguros. Logramos media sanción. Queremos que sea ley ya. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Domingo, desde Teodelina, el partido de la fecha, Vivilo por VerteV Sports. Canal noventa y ocho de Venado Visión y toda la red de canales del VerteV. Desde las catorce horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las quince treinta horas, el partido de la fecha de Primera División A. El local, Teodelina Fútbol Club, recibe la visita de Peñarol de El Hortondo. Viví la emoción del fútbol de la Liga Benadense por VerteV Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Santa Fe hace falta un rumbo. Hace falta que gobiernen los que saben gobernar. Junto a Clara García, Mónica Fein, precandidata gobernadora por la provincia de Santa Fe. Lista adelante, unidos para cambiar Santa Fe. Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito. Y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura. Seguinos en Facebook y Twitter, VerteVGS. También por YouTube, VerteV VenadoGS. Y en Instagram, VerteV.TV. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. En Santa Fe hace falta un rumbo. Hace falta que gobiernen los que saben gobernar. Junto a Clara García, Mónica Fein, precandidata gobernadora por la provincia de Santa Fe. Lista adelante, unidos para cambiar Santa Fe. Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito. Y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura. Seguinos en Facebook y Twitter. VerteVGS. También por YouTube, VerteV VenadoGS. Y en Instagram, VerteV.TV. Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito. Y si seguimos trabajando, volveremos a ser una provincia segura. Seguinos en Facebook y Twitter. VerteVGS. También por YouTube, VerteV VenadoGS. Y en Instagram, VerteV.TV. Y ahora sí, ya estamos listos. Mejor dicho, ellos. Omar Olmedo, María Emilia Sorci, que nos van a empezar a compartir tan solo un fragmento. Así que esperemos que lo disfrutes mucho y estés atento de lo que vas a poder vivir mañana. Aunque ya las anticipadas están agotadísimas. Quizás quedan allí algunas otras posibilidades de ingreso. Yendo directamente a mañana. Viernes 7, desde las 21.30, abren las puertas del salón de Tengo Eventos, que está allí en calle Jorge Newbery y Paz. Ahora, todos ustedes. Y nos dirán y nos contarán qué van a hacer y demás. Y si hay un saludo que María Emilia quiere recordar, mandar, por supuesto. Déjame mandar un saludo a los chicos de La Pintu, que me dejaron venir hasta acá. Así que la verdad que por su tiempo. Y bueno, mandarle un beso grande a ellos y estas canciones para ellos. Y a todos, en sus casas. Adentro hubiese querido ser de piedra pa' no sentirte, para no sufrir así, por este amor imposible. Adiós. Adiós. Tú tienes tu vida y yo, un simple amor pasajero, tú vas en brazo con él, yo por tenerte me muero. Qué cosas las del amor, hay que amar para contarlo, yo pienso que es imposible, mi corazón lo contrario. Queriendo estoy sin razón, a un amor que tiene dueño, hay mi pobre corazón, enamorado de un sueño. En el aire la verdad, peligrosamente acecha, vivimos amándonos al filo de la sospecha. Ojalá pudieras ser la realidad de otro modo, y no tener que ocultar lo mucho que ya te adoró. Último beso. Eso, con la verdad, peligrosamente acecha, vivimos amándonos, aunque el destino no quiera, yo he de quererte hasta el fin. Aunque tenerte lo pueda, queriendo estoy sin razón, a un amor que tiene dueño, hay mi pobre corazón, enamorado de un sueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque sea una más. La cantora. Vamos a ir con un gatito, entonces. Muy bien. Le vamos a mandar un saludo grande a Selena también, que la íbamos a traer, ahora iba a venir también para compartir un ratito con nosotros. Nada más que, bueno, tuvo que hacer horario corrido en su trabajo y no le permitieron por ahí estar, pero bueno. Bueno, un feriado la semana que viene. Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa igual, para mañana. Pero un feriado la semana que viene, cuando ella disponga, haya o no haya peña, haya pasado o no, yo gustosa de tenerla acá. Le vamos a decir que venga entonces. ¿Vámonos más? ¿Qué vamos? Gatito, gato del festival. Nos vemos mañana, gente. Eso. Bailando en el festival como santiadeño, costumbre del pago es hacerlo sin miedo. La moza más linda, ansiosa me espera, atacarte que voy mi amor, con ganas de mudanciar, tiene corazón repicar, el alma y enamorar. Se van arrimando otros bailarines, que comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar. Y la fiesta se agranda más, con puentes y palmas, bailando este canto estoy, como santiagueño. Vamos, la fiesta de ingresos. Última. ¡Ale! Una niña del lugar asoma su cuerpo, en el escenario se arma el revuelo. Todo es alegría, bajo mi cielo. Hay un viejo que está machado, que su poncho se revolear, si toma hasta la aclarar, tira o va a quedar no más. La última vuelta para el gato. ¡Ale! Levantemos por varedal, zapateando hasta terminar. La donosa siga igual, floreando su zarandear. Bailando este gato estoy, como santiagueño. Hermoso, gracias. Emilia Sorsi, para que pueda venir a hacer, en este caso, la entrevista y compartirnos su música. Así que gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vos. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias Renata por la invitación. Vamos a hacer, hablando de invitación, te lo vamos a hacer repetir para mañana. Desde las 21.30, aunque ya no queden muchas entradas, pero vale remarcar que cada dos semanas esto se viene haciendo, así que pueden quedar con la advertencia y atención. Exactamente, a partir de las 21.30 ya va a estar abiertas las puertas, ahí en Paz y Newbury, en la peña oficial. Así que los esperamos a todos para disfrutar de una noche hermosa con las cantoras, que va a ser María Emilia, Vanessa Díaz, Selena Cabreras, Nair Obregón y la danza a cargo del conjunto femenino del Valdez Renacer. Y desde ya, un gran servicio de buffet para comer, hidratarse como cada cual guste y de esta forma, hasta que ahora se extienden las peñas de Omar Olmedo, entendiendo que a la una empieza el micrófono abierto. Miércoles, que el sol ahora amanece bastante más tarde. Sí, sí, a partir del micrófono abierto no tiene un horario de final, sino cuando se cansan. Bueno, y de esta forma nosotros renovamos el agradecimiento desde ya, también a tener en cuenta esto, remarcarlo, que si bien mañana es esta fecha, que quedan pocos lugares, pero cada dos semanas esto se viene haciendo, así que agendátelo para la próxima, permitirte disfrutarlo si a esta no llegaste a tiempo. Así que gracias una vez más, Omar Olmedo, María Emilia Sorci nos han estado acompañando. Nosotros vamos a una tanda y luego seguiremos con más de la A a la Z. En primer lugar, seguimos disfrutando de más música, incluso de a quienes hemos tenido aquí.